Hola mi gente, Giovanni Polanco de este lado. En esta ocasión es para decirles que anoche estaba yo en Ignacio y cuando llegué estaba afuera, me parqué afuera en la calle. Cuando termino, que vengo de allá para atrás, encuentro este cristal desbaratado, todos señores, se metieron, miren todavía tengo aquí pedacitos de cristal, se metieron, me llevan el acordeón, el bulto que yo tengo ahí con perfumes, todos los documentos míos y se lo llevaron. Así que esto es increíble, increíble, señor. Gracias a Dios no me pasó nada, que eso es lo importante, los materiales, eso acaba ya. Pero sí queremos decirle a las autoridades que los ciudadanos estamos asustados, estamos preocupados porque salimos por ahí mirando para todos lados a ver si nos van a atracar. Necesitamos que el presidente nos proteja, cuide a su gente, cuídenos. Nosotros ponemos de nuestra parte también, pero necesitamos ayuda. Si también a mis fans, mis seguidores, si saben algo por ahí, de todo eso que se me perdió, por favor me lo hacen saber por ahí o pueden llamar al 809-426-0236. Así que nada, gracias a la gente de Asuntos Internos, que por lo menos encontré la cartera con los documentos, muy importante. Así que ya.